¡Hola amigos míos! ¿Cómo están? Hoy vamos a saber por qué Adam Cartwright no se casó en la serie y pudo hacerlo, pero hoy te voy a contar ese dato, así que comenzamos. Adam Cartwright era el favorito de las fans de Bonanza, su personalidad, su buen vestir y su carisma enamoró a más de una de aquellos tiempos. ¿Pero ustedes sabían que los productores querían que Adam se casase en la serie? ¿Y por qué? Porque simplemente él era el hermano mayor. Y también para entonces, Pearl and Robert ya no estaba tan feliz de obedecer a Ben y decir siendo un mandado en la serie. El primer intento fue en la temporada 2, en el capítulo 12 llamado La Salvaje, estrenado el 3 de diciembre de 1960. Adam se casaría, pero los productores notaron que Adam era el más popular entre las féminas, por eso cambiaron guión y Adam quedó triste y solo en ese episodio. En la temporada 5, yo cuando Robert no estaba nada feliz en la serie, decide irse. Los productores hablaron y le insistieron, pero él no quería más pertenecer a la serie. Y se llegó a la conclusión del que el personaje de Adam se casara. Robert estuvo de acuerdo, pero con la condición de que la novia fuera una indígena. Los productores no aceptaron y escogieron a Kathy Brown, una rubia hermosa. A muchas fans no les gustó esto. La producción recibió muchas cartas quejándose de esta decisión. Ya al punto de casarse, es contratado Guy William para reemplazar a Robert. Era la historia perfecta. Se iría Adam y llegaría Will, y todo quedaría como si nada. Pero Robert se arrepintió y ya no se quiso ir de la serie. Los guionistas cambiaron la historia, y fue Will quien se quedó con la rubia, y Adam volvió a quedarse solo nuevamente y no se casó en la serie jamás. Y espero te haya gustado el video. Dime, ¿te hubiera encantado ver a Adam Caddray casado en la serie? A mí me parece una historia muy interesante, y te veo ya más en los comentarios. Gracias amigos, y paz para todos.